Hector lleva casi tres años con leucemia. Con apenas cinco años de edad, originario de Tehuacán, Puebla, ha demostrado su fuerza y ganas de vivir. Su madre, Ana Cecilia, se mantiene en pie de lucha y es a través de rifas que costea los gastos. El camino de Héctor ha sido largo, pero su ánimo no decae. El IMSS de San José se ha convertido en su hogar desde un 6 de enero de 2020, que su vida cambió al ser diagnosticado con esta enfermedad. Cecilia, madre soltera, no se ha despegado de él. La radioterapia fue lo más difícil. Otra vez pérdida de cabello, náuseas, mal humor, todo, como la quimio, pero más agresivo todavía. Termina la radio el 22 de julio. De ahí nos dice la doc, ¿sabes qué? Pues ahora vamos a empezar algo que se llama Blinatumumab, es un medicamento para una inmunoterapia. Yo le pregunté qué era eso, porque pues desconocemos los términos, ¿no? Nos dice que son 14 ciclos, un día sí y un día no es el cambio. Son 28 días seguidos en el hospital de Ajuercita, porque no te puedes ir por la bomba de infusión. Y ahorita, pues desde julio del año pasado hasta ahorita, vivimos en Puebla prácticamente. Afortunadamente, Cecilia y su hermano son compatibles para trasplante de médula con Héctor. Todo estaba listo, pero el destino les jugó mal y se contagiaron de influenza, lo que les hizo retroceder y ahora volver a empezar. Vamos el 14 de noviembre otra vez, ya negativos a cualquier enfermedad. Y nos dicen, ¿sabes qué? Es que ahora ya metí a alguien más. Entonces ahora regresa a tu unidad que te den otro mes de Blinatumab. Ya que lo terminas, yo te veo el 4 de enero. Entonces la meta ahorita es el trasplante en Querétaro. Los gastos no paran y Ceci no tiene tiempo para trabajar. Debe pasar al lado de Héctor las 24 horas del día. Encontró en las rifas a través de Facebook una alternativa para obtener recursos. Es un niño muy estable, o sea, es muy alegre, es muy contento. Por ejemplo, ahorita lo dejé. Sí, o sea, él ahorita su meta es, oye Héctor, ¿qué onda? ¿Por qué estás aquí otra vez? No, pues es que mi trasplante. Oye, ¿y cuándo va a ser? No, en enero. Ok, o sea, él ya tiene una meta así como yo, así como mi hermano, de enero y ya. Y febrero primero Dios ya consultas y marzo ya. Héctor, aparte de ser lo mejor de la vida, es una bendición que Dios dijo, ¿sabes qué? Ahí está el amor de tu vida, o sea, no hay necesidad de buscar. No dude en sumarse a la causa de esta familia. La próxima rifa se llevará a cabo el 31 de enero de 2022 a través del Facebook Ana Cecilia Vázquez. El costo por boleto es de 100 pesos y puede llamar al número 2381-1696-81 o al número de cuenta 4915-6634-7831-8000. Los premios van de un celular para el primer lugar, segundo un teatro en casa, tercero una hielera y seis artículos más para los siguientes ganadores. Con imágenes de Nadia González, Rocío Carvente, Noti13. Gracias.